Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les voy a enseñar cómo hacerse unos rizos. Empezamos con protegernos el cabello. Esto es un protector térmico. Nos ayudará con el calor y con los químicos. Para estos rizos no necesitarás ni pinchos ni ganchos. Solamente divide tu pelo y encenderás tu plancha. La dejaremos unos segundos. En mi caso yo no uso spray de pelo, solamente uso shampoo en seco. Lo bates. Y lo pasas por todo tu pelo. Una vez que tu plancha esté caliente, vas a empezar con la derecha o con la izquierda. Colocarás tu rizador de pelo en el medio. Pondrás el primer mechón y empezamos a rizar. Trata de colocar todo el pelo que puedas. Si tu pelo es muy largo, puedes dividirlo en dos secciones. Aguantamos y contamos hasta 20. Una vez pasados tus 20 segundos, vas a soltar los rizos. Si estás conforme con tu rizo, lo puedes dejar. Yo quisiera que estuviera más rizo acá, así que vuelvo y monto. Pero no vas a montar ya tu primera parte. Montarás solamente la última. Como pueden ver, ya mi parte derecha está riza. Para mantenerla, como les dije, yo no uso spray de pelo. Uso shampoo en seco. Esto me dará volumen, textura y no lo pondrá duro. Aquí podemos ver la diferencia. Mi parte izquierda todavía está lacia y mi parte derecha ya está riza. Volvemos y ponemos nuestro rizador en el centro. Y ahora empezamos a la izquierda. Y ahora soltamos y esperamos 20 segundos. Ahora soltamos nuestro cabello. Y procedemos a nuestro shampoo en seco. Unos rizos perfectos y suaves.